Allí hay muchísimos sitios. ¡Ya vayas! 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 La idea de este juego es que... Conoceros a vosotros... Conoceros a vosotros... ¿Y cuál es tu nombre? El mío... Edu. Apellido. Borrego. Borrego. Javi García. Sergio Damino. Sergio Pino. Ah, pues te lo he de en cuenta de todo. Bien, vale, vale, vale. Es que así hay un río aprendérselo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser... Eh... Vamos a que ordenéis alfabéticamente... ¡Ah! ¡Los días! 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 Empezamos... Por la letra aquí... ¡Los días! 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 Esa es lo que estaba haciendo que es。 ¡Párate! ¡Hostia, mario! ¡Falmea! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Falmea! ¡Sigue! ¡Párate! ¡Párate! ¡Sigue, para ver que está fácil! ¡Por mí, está afuera, está afuera. ¡Que ya se le propuso! ¡Para ver, ok! ¡Párate! ¡Ahhh! ¡Esta cosa! ¡La voy haciendo! ¡Ahhh! ¡Pfff! ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Cuál es tu amigo? ¡Ahhh! 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 ¡No! Como te digas que está ahí, lo nos adequacemos en aquí para que tarde os日本 es un 158 ¡Esc costs! ¡Ahhh! ¡Figuras! ¡Ahhh! No me Dooriris ¿Haciendo alguna forma para que paséis rápido, que vais rápido? ¡Ale! 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 ¡Venga, pues! Gracias. 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 Alamino, qué suerte has tenido hoy, eh. Qué suerte. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡cia Mario! ¡Gracias! ¡enas curako! ¡ depositsos! ¡Gracias! 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 ¿Quién va a były en primeros? la nombre ¿A qué era? ¡Vamos, vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Lo tenéis que hacer lo más rápidamente posible. El armario, el último que hay aquí blanco, allá arriba. ¡Preparados! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! De una forma súper rápida. Sí, sí, puede. ¿Vale? Igual que la solución para cambiaros es que por pareja todos estéis cambiando a la vez. La solución para ordenaros totalmente al revés. Si te has quedado aquí en este, no, que yo creo que estaba aquí, yo creo que estaba allí. ¿Sabéis cuál es lo sencillo? Vamos a hacerlo. Y es que... Alguien tiene que organizarlo. Entonces, lo que voy a hacer es rápidamente ir todo en fila y volver en fila, pero tú, en vez de volver y todo en ti ahí, se pones aquí. Y el que está, se pone detrás, se pone detrás, se pone detrás, se pone detrás. Se ha dicho corriendo y yo creo que ya... Ya, ya, pero es que... Las neuronas... También lo podéis hacer corriendo. De hecho, quiero que lo hagáis corriendo. Ah, pero... Preparados, pero organizados. Ya, venga. Venga, rápido, rápido. En fila no te le decís lento. Venga, vamos, rápido. Rápido, ya que estáis, eh, hacedlo más rápido, venga, más rápido. Venga, más rápido, venga, más rápido. Venga, más rápido, vamos. Vamos. Vamos, ya, ya. Está rápido ahí, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos otra vez, yo la papá! ¡Vamos, eso es más rápido! ¡Vamos, eso es más rápido! No, lo habéis hecho más rápido así porque había acabado y al principio había... Había algunos que habían llegado antes, pero estaban desordenados y oscababéis aquí, sin parar. Lo habéis hecho todo de forma continua y antes, gente, en la autografía. Bueno, pero ahora vamos al núcleo central de la sesión de hoy, que es el aprendizaje significativo. Es una cosa que no, vaya, solamente de todos los de hoy, solamente había una chica que lo ha aceptado y... Así, así, así. A ver si tenemos suerte y vosotros lo ha aceptado. Mirad. Seguro que el año pasado aprendisteis muchísimo en la asignatura anatomía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Anatomía. Pues esa teoría quiero que la apliqueis, seguro que la aplicáis. Vamos a ver. ¿Quién saltó de aquí? Habrá lo mismo barrio, ¿no? Tampoco hace falta que salteis ahí. ¿Quién salió de vosotros? Matrícula. Toda la vez, ¿no? Si alguien levanta la mano, no venga a aceptarla, eh. ¿Hay alguien que se acoso que saliente? Se miran todos, como diciendo, a ver. Vamos a hacer la casa, entonces, ¿no? Vamos a... Bueno, vamos a empezar, ¿no? A ver, ya se vean todos ahí. ¡A ver, ya se vean todos ahí! ¡A ver, ya se vean todos ahí! ¿Alguno suspenso? Sí. Seguro, eh, seguro. En otro grupo hay suspenso, eh. Hay algún suspenso por otro lado, pero venga, nota. No tengo ni idea, pero creo que seis... Espérate, si no te acuerdas de la nota, que es dos numeritos de todo lo que viste, ¿qué te va a acordar? Nada. Quiero que seis... Tira. 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 ¿Actual? Otro y medio. Muy bien. De todas formas, tanto los que han sacado menos notas como los que han sacado muy buena nota. Espero que aceptéis... Pero esto es lo del 1%. Esto es lo que hace a la gente siempre. Y empiezo por preguntas muy sencillas. Hay preguntas muy sencillas y luego hay una complicada. Claro, claro. La pregunta es simple. Esta es la primera vez. Por favor, ¿podríais levantar el dedo índice de la mano derecha? Y ahora también el dedo índice de la mano izquierda. Y ahora con esos dos dedos índice de la mano izquierda que piensan, ¿podríais tocar la punta de la nariz? Punta de la nariz. ¿Están pensando a ver si tiene truco, ¿no? No, no. Se me ha autorrayado. Te agarras tocando la punta de la nariz. Es chiquito. Sí, sí. Como estáis tocando todos y está en la grabación, la punta de la nariz. Nadie se ha metido el dedo dentro de la nariz. Hay un poco. Nadie se ha tocado el ojo. Nadie ha metido los dedos en la boca. Nadie se ha metido el dedo en la oreja. Y eso que el ojo está muy cerca. Y nadie se ha tocado la nariz con la nariz. La punta de la nariz. Perfecto. Ya podéis dejar de tocaros la punta de la nariz. Bien. Habéis acertado sin problema. Ahora, ¿seéis que a partir de tocar el lóbulo de la oreja de cara al lado? El lóbulo es donde están los dedos. ¿Podréis? 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 Sin problema. Os tocáis ahí y nadie se mete dentro de toda la oreja y nada. Entonces, esa parte que estamos diciendo realmente no tiene excesivo interés en lo que atañe al ejercicio físico. Pero hay otras cosas que han sido interesantes más. O sea, como músculo y articulación. ¿Vale? Entonces, a lo mejor si hay que decirle, ¿dónde está el músculo bíceps? Que hay que señalar con el dedo índice de la mano derecha el bíceps de la mano izquierda. El bíceps del brazo izquierdo. Todo el bíceps se señala más o menos aquí, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿dónde está el bíceps de la mano derecha el punto articular del codo de la mano del brazo izquierdo? El brazo izquierdo. Y ahora, ¿mover el brazo izquierdo? Lo moveis y de ahí os dais cuenta que ahí hay como un movimiento, ¿no? Y hay unión de los huesos, ovario, ¿no? Porque una articulación, ¿qué es? La unión de varios huesos. De los huesos, ¿no? De los huesos, ¿no? Hay movimiento, ¿no? Bien. Ahora, ¿habrá movimiento también en el otro brazo? Coger el índice de la mano izquierda y tocaros el punto articular del codo del brazo derecho. Sí, y hay movimiento, ¿no? Encima del brazo. Echarse para allá, por favor. Es que Mario necesita espacio. Ahí, ahí. ¿Cómo te llaman? O has dejado, ya te has dejado, ya te has dejado, ya te vas a dejar. Sí, ya está. Sí, ya está. Bien, 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 creo. Y entonces, vamos a ver. Si somos capaces de eso, si saldrámoslo a los demás puntuales, claro, no sé si es un problema. Pues venga, vamos. Con el índice de la mano derecha tocaros el punto articular del hombro del brazo izquierdo. Y moverlo, ¿no? Se nota muy bien, ¿no? Perfecto. Pues ahora vamos a, con el índice de la mano derecha, tocaros el punto articular de rodillas de la pierna derecha y con el de la izquierda, este de la izquierda. Aquí siempre intentamos coger los mejores planos. Dele, pasa para atrás. Ahora, aquí dice, tocar con el índice, el punto articular del tobillo. De los rodillos, cada uno a su lado. Venga. Ahora de rodillas. De la rodillas. Ver cómo se mueve la rodilla. Tratad presionar, qué movimiento. Bien. Ahora del tobillo. El tobillo es más difícil, necesitáis el hilo porque necesitáis ponerlo de puntilla. No, no, bueno no tenerse un tibia un poco. No, no, no tenerse un tibia un poco. De la rodilla, venga. Yo, 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 yo. El tibio, nosotros no queremos ser tan difícil. Esta es un tibia, no hay un tibia. No, porque si yo no, aquí lo dejo. Venga, bien. Bien, pues entonces, ahora el punto articular de la rodilla. Tocar punto articular de la rodilla. del dominio, de la rodilla, del dominio, el lóbulo de la oreja, punto articular del dominio, de la rodilla, de la cadera, de la cadera, de la cadera, de la cadera, de la cadera. En general, todos se están tocando una parte. Cuántas partes, más partes. Es para grabarlo, espera, espera. ¿Te ha quedado claro dónde quieres tocarte o no? No lo tienes claro. Donde tú quieras. Luego revisáis, ¿eh? Donde tú quieras. Donde tú quieras. Bien. Donde tú quieras. Vamos a ver. Hay algunos que tienen dudas. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué tienen dudas? Quiero hacer ver que me acuerdo el nombre. Aiza. Aiza. ¿Y también tienen dudas? Bianchi. Bianchi. Aiza y Bianchi tienen dudas. ¿Y la duda cuál es? ¿Tú por dónde crees? ¿Qué? No sé, pero aquí no, porque aquí la cosa es mejor. ¿Y tú qué dices? La rodilla de la cadera. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. La cadera. Todo aquí señalado, aquí arriba. No, abajo, abajo. Sí, abajo. Para los que se han señalado que es la batería, ahí hay un poco de duda, por eso decía que es importante que no sea que sea la punta de la nariz y hacerlo en un punto en concreto. Para los que se han señalado aquí delante, sobre todo en el hueso que hay aquí, a ver si se han dado mayoría, esa es la espinidiaca anterosuperior de la izquierda y eso no tiene ningún buen. ¿Qué? 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 Claro, pero ¿cuál es la zona más cercana que tenemos para la caja? Ahí atrás. ¿Qué? 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 es aquí donde lo tenéis no aquí, sino aquí y si os dais cuenta cuando presionáis ahí es donde os dais como hay que cambiar entonces tenemos aquí Carlos y quien más bueno yo aquí me he hecho y he hecho abajo entonces cambiamos porque Carlos también la tenemos tenemos a dos o sea, cambiamos la hora y la edad tengo solamente no la que tenemos en la notada no no no